Tom Collins, ingredientes, agua mineral, jugo de limón, sirope natural, gotas amargas, ginebra, granadina de granada, hielo, decoración, limón cereza pitillo. Continuamos con Tom Collins, es un cóctel directo, aristamos la copa Collins, normalmente yo lo preparo aparte, no directamente, pero... En vaso mezclador agregamos soda o agua mineral, unos 4 o 5 onzas, 4 onzas aproximadamente, 5, jugo de limón, es una limonada lo que preparamos acá con soda, jugo de limón, sirope natural, un poco más de dulce, un poquito nomás. Le agregamos gotas amargas, dos golpecitos de gotas amargas, ginebra, onza y media, le ponemos un poco de hielo a la copa, servimos. Un poco de granadina de granada. Alistamos la decoración. Que como les dije anteriormente, la decoración debe estar previamente lista, pero en este caso lo estamos haciendo de esta manera. Vamos a hacer una decoracióncita sencilla, fácil de preparar. Limón fresco, verde y previamente lavado. Vamos a hacerlo de esta forma, algo fácil, un corte acá y hacemos otro definitivo. Con el cuchillo pequeño, o sea, el decorador, cortamos por el borde la corteza de limón, haciendo un cordoncito, ayudándonos con el dedo pulgar, como guía. De esta forma, hacemos un cordoncito, le damos una vueltica aquí, un ligero nudo y nos queda decorativo. Ahora se los muestro bien, por favor. Vamos a ponerle una cereza. En este caso, tenemos, aparte de los palillos doble punta, si tenemos en casa unas espaditas, unas cositas decorativas, unos pinchitos, pues nos va a quedar muy bien representado el cóctel. Entonces, en este caso, vamos a ponerle un corazoncito. Con una cereza. Es una decoración muy sencilla. Normalmente, el Tom Collins se decora con una rodaja de limón y cereza a nivel internacional. Esa es la decoración que lleva. Ahora vean la presentación. Es fácil, es sencillo y es un coctelito refrescante. Tom Collins.